hola hola y bienvenidos como ya sabemos las dietas de las idols son muy controversiales debido a su intensidad que ponen riesgo a su salud y generan trastornos alimenticios y es que aunque vemos su cultura y su música es necesario aceptar que sus métodos no son los más saludables para ti si es que deseas bajar de peso es por eso que en esta guía te enseñaremos todo lo que necesitas saber sobre las dietas coreanas para bajar de peso de la forma más saludable y mantener un peso estable las verduras frescas junto con el arroz son la base de la alimentación coreana es importante que hagas un cambio en tu alimentación y estos alimentos bajos en calorías estarán presentes en todos tus platos principales asegúrate de implementarlos a tu dieta mientras que muchos países de accidente la carne es el alimento principal para los coreanos es el secundario por esta razón su dieta es más baja en grasas saturadas que la de otros lugares las carnes rojas se reemplazan por pescados y mariscos alimentos que son fuentes de proteína y omega 3 estos ácidos grasos previenen la diabetes y el síndrome metabólico al preparar carne la cocina asada u horneada procurando que tenga la menor cantidad de grasa posible por tradición las sopas son una parte fundamental de las comidas coreanas son platos ligeros fáciles de preparar que gracias a su combinación de ingredientes brindan una mayor sensación de saciedad otros de los motivos para considerar las dietas coreanas como vía para adelgazar es por su contenido de infusiones o té de plantas en corea es habitual preparar té verde o té negro ambos famosos por sus propiedades antiinflamatorias estas bebidas digestivas optimizarán el proceso de limpieza del cuerpo facilitando la reducción de medidas el kimchi es un plato tradicional que resulta ser clave en las dietas coreanas se cataloga como uno de los alimentos más sanos del mundo ya que contiene vitaminas minerales y probióticos este alimento picante se incluye en una gran cantidad de comidas sobre todo porque es saciante y muy bajo en calorías el pan y otros alimentos preparados con harinas refinadas no son el fuerte de las dietas coreanas su consumo es bastante bajo y de hecho suele reemplazarse por opciones saludables como frutas o cereales las dietas coreanas no sólo tienen en cuenta la combinación de alimentos y el número de calorías otra de sus claves para mantener la calidad nutricional de los platos es el método de cocción con que se preparan es poco frecuente que se frían los alimentos en lugar de esto opta por asar o hervir tus alimentos además de incorporar infusiones de plantas como complemento de la dieta las coreanas también consumen bastante agua a lo largo del día si bien todas las dietas balanceadas tienen esta recomendación en este caso se aconseja una cantidad de 2 a 3 metros por día el ejercicio es el complemento de las dietas coreanas para un cuerpo en forma asegúrate de realizar ejercicios bailar correr o hacer deporte todo esto te dará mejores resultados recuerda que no debes adoptar una alimentación estricta o hipocalórica basta con que implementes estos tips saludables en tu vida diaria esperamos que este vídeo te haya ayudado muchísimo por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que te avise cuando subo vídeo no